Hola, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en live en nuestra página para hablar siempre sobre la recuperación post-stroke. Y hoy exactamente vamos a hablar de un aspecto que está un poquito diferente de los aspectos técnicos relacionados a la recuperación motoras, sino que vamos a hablar de un aspecto que involucra más el área psicológica y el área psicosocial, porque cuando sufrimos un ictus no solo tenemos cambios en el cuerpo, sino muchas veces nuestros queridos nos dicen que hemos cambiado el comportamiento y hemos cambiado algunos aspectos de la personalidad. Así que hoy vamos a hablar de este aspecto que es muy delicado por nuestra recuperación. Muchas veces cuando hablo con los familiares me dicen esta frase, mi marido no es más lo mismo. Y mi mujer ha cambiado su comportamiento, no sé cómo gestionar este aspecto. Claro, debemos distinguir que hay diferentes problemas que se van a afectar el comportamiento de una persona después de un accidente cerebrovascular. Hablamos anteriormente de algunos aspectos clínicos y técnicos. ¿Por qué puede cambiar un comportamiento de una persona después de una lesión cerebral? Claro, sabemos que la mayoría de nuestros accidentes cerebrovasculares son por parte de una oclusión de la arteria cerebral media. Y esta arteria se va dando la nutrición y la sangre a tres áreas fundamentales de nuestro cerebro que es la corteza frontal, temporal y parietal. En la corteza frontal hay muchas actividades relacionadas a el comportamiento social y a razonamiento. Así que cuando hay una lesión de este lobo frontal es posible que hay un cambio de la capacidad de relacionarse con las personas y de hacer un razonamiento como antes. Y esto puede ser uno de los motivos por el cual tenemos un cambio de comportamiento y de personalidad. Hay un caso muy famoso en literatura científica que por las personas más cuidadosa puede interesarle y puede ir a buscarlo en el web. Nosotros también en nuestro sitio web hemos hablado de este caso de Phineas Gage. Phineas Gage que fue un trabajador que sufrió de un accidente durante el trabajo y una pieza de hierro la traficó el cerebro exactamente en los lóbulos frontales sin problemas motores pero con muchos cambios de su personalidad. Phineas Gage fue un tío muy cuidadoso, respetuoso pero después de esta lesión frontal ha cambiado totalmente su comportamiento y rendo irrespectuoso y otros comportamientos que puede ser que ustedes conocen más de más de mí. Y otros problemas clínicos es que muchas veces cuando sufrimos de una lesión cerebral tenemos trastornos de la atención. La atención es un aspecto cognitivo muy importante para relacionarse con las personas porque necesitamos atención para lograr el mismo nivel de comunicación con nuestro interlocutor y muchas veces esto ocurre cuando tenemos una lesión de la atención del hemisferio derecho y una hemiplegia izquierda. Así que cuando tenemos una falta de atención no siempre es posible tener lo mismo comportamiento de antes. Otras cosas que tenemos que decir es que después de un accidente cerebrovascular y vamos al hospital, los médicos nos dan muchos medicamentos. medicamentos sobre la protección de crisis convulsivas, crisis epilépticas. Aunque si no la hemos tenido una crisis epiléptica, tenemos muchos protocolos terapéuticos en muchos países donde se da este medicamento. Claro, ¿cómo funciona? Para protegernos de la crisis epiléptica, este medicamento se va bajando todas las capacidades de nuestras neuronas de nuestras neuronas de compartir informaciones entre ellos, así que se va bajando todo nuestro nivel de conciencia. Muchas veces cuando veo un paciente por la primera vez, ya sé si él está tomando medicamentos anticonvulsivos porque lo puedo ver con los ojos más abiertos y con menos atención, menos capacidad de ser tempestivos en las respuestas y lamentablemente no hay solo este medicamento, sino que hay medicamentos por ejemplo por la reducción de la espasticidad, ¿cómo funciona? Claro, para reducir el tono muscular se va a reducir todas las capacidades cognitivas, así que el cuerpo se está más suelto. No es un medicamento que funciona muchas veces y hay otros medicamentos, por ejemplo, por el dolor. Hay muchos dolores después de un accidente cerebrovascular, especialmente en el hombro y estos dolores, pero son dolores de origen neuropática, es decir, que no es un dolor fisiológico donde hay problemas ortopédicos dentro de nuestro cuerpo, sino un problema de coherencia informativa donde el cuerpo, nuestro organismo, converte lo que está sintiendo de su cuerpo, que no es más atendible para construir un movimiento autónomo y un movimiento rafinado, lo convierte en dolor propio para dirigir la atención del sujeto sobre esta parte del cuerpo donde no estamos recibiendo informaciones atendibles para la construcción del movimiento. Y al final, claro, un otro medicamento que tomamos en el hospital es por la depresión, porque estatísticamente se sabe que cuando sufrimos de un accidente cerebrovascular es muy posible y probable que hay una depresión después. Así que preventivamente vamos a dar un medicamento para protegernos de la depresión, pero como sabemos, también estos medicamentos se van a interactuar con nuestras capacidades cognitivas. Así que hay una lesión cerebral, hay medicamentos que se van a interactuar con nuestras capacidades cognitivas y hay medicamentos sobre la depresión. Es claro que nuestra capacidad social es diferente de antes. Pero este es un aspecto clínico. Hoy quería hablar también de los aspectos psicológicos y sociales. Mira, hemos hablado de estos medicamentos. Yo no puedo decir nada sobre los medicamentos porque son aspectos clínicos que deben ser gestionados por los médicos en el hospital. Pero le doy una sugerencia. Muchas veces veo pacientes que sonidos a los hospitales en los primeros periodos y después de un año y dos años me van diciendo que todos los medicamentos que le han dado en el periodo de la hospitalización todavía lo están tomando sin nadie que le ha dicho en el tiempo de reducir esta dosis si, por ejemplo, los trastornos se son bajados. Por ejemplo, si no hay un problema de depresión, ¿por qué debemos continuar a tomar este medicamento? Si el problema del dolor ha pasado, debemos pasar al médico y preguntar si podemos bajar este medicamento. También con la crisis epiléptica, si nunca la hemos sufrida en un año o dos años, vamos a hablar con el neurólogo y decir Doctor, ¿qué hacemos con este medicamento? ¿Podemos bajarlo un poquito? ¿Podemos reconsiderarlo? ¿Vamos a hacer otras cosas? Ese es el problema. Vamos al hospital y después estamos solos en casa y estamos tomando siempre la lista así larga de medicamentos que nos ha dado durante la hospitalización. Mi sugerencia es esta. Tenemos siempre un neurólogo de referimiento y debemos guiarlos. Debemos decirle que estos medicamentos estaban por este problema, pero este problema afortunadamente no lo tenemos más o lo tenemos de otra forma. Así que también los medicamentos debemos reconsiderarlo en los meses subjesivos a la hospitalización y en los años subjesivos. Porque hay también pacientes con 4 o 5 años después del accidente cerebrovascular que siempre están tomando los mismos medicamentos del primer periodo. Y esto no es así bueno para nuestro cerebro y para nuestro organismo. Vamos a saludar a todos ustedes que nos están siguiendo ahora. Y tenemos Andrea, Adriana, hola, Jorman, Belia, Patricia, Elba. Ah, Elba, sí. Trastorno de atención. Sí, Elba, es así. Eduardo Laurenzano, hola, Valerio. ¿Cómo trabajo el tema de convulsiones? Mira, el tema de convulsiones, como he dicho antes, es un tema clínico y debe ser gestionado por el neurólogo que tienes y conoces tu situación clínica. El neurólogo en esa situación debe haber mucho talento porque hay muchas diferentes moléculas que se pueden utilizar para protegernos de las convulsiones. Y también, por cada molécula, tenemos una cantidad que debe ser adaptada a nuestros organismos. Así que el neurólogo debe haber el talento como un alquimista de saber cuál es el nivel más aceptable para una vida diaria normal y protegernos en el mismo tiempo. Porque, claro, podemos ser protegidos tomando, pero, tres mil miligramos de medicamentos y estamos durmiendo todo el día. Claro, estamos protegidos, pero no estamos viviendo. Así que debes preguntar al neurólogo de tomar el correcto nivel y la correcta molécula que se adapta a tu situación. Debes dar un feedback a tu neurólogo diciendo Ahora puedo vivir un día sin estar siempre cansado, sin estar siempre con esta nebbia en la cabeza y no estoy teniendo convulsiones. Yo quiero decir una cosita sobre las convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Las convulsiones son cortocircuitos de nuestra corteza cerebral. ¿Y por qué hay este cortocircuito? Porque nuestro tejido cerebral es como un tejido eléctrico porque las neuronas se van comunicando químicamente y eléctricamente. Cuando tenemos un accidente cerebrovascular, hay una herida sobre este tejido. Esta herida es como si hay en una esqueda electrónica una saldatura que se va conectando más áreas de esta esqueda, más áreas de nuestro cerebro. ¿Cuándo es que hay una crisis epiléptica? Cuando estamos utilizando las áreas de nuestro cerebro en cerca de esta herida, de esta cicatriz. Y cuando esta cicatriz recibe señales y activaciones, se va dando un señal sobre toda esa y se va involucrando todo el cerebro. Y es por esto que tenemos una crisis epiléptica. Mira, yo no creo que nuestra naturaleza había creado este aspecto para dañarnos. Y cuando tenemos una crisis epiléptica, ¿qué ocurre? Ustedes lo saben bien. Tenemos dos o tres semanas que están fatales porque estamos muy bajo como capacidad motoras y cognitivas. y parece que hemos perdido lo que hemos logrado en los últimos meses. Pero no es así, porque después de dos o tres semanas vamos recogiendo nuestra situación anterior y tal vez mejores de antes. Esta crisis epiléptica nos ayuda a adaptar áreas de nuestro cerebro que no hay posibilidades de activarlas, por ejemplo, con la rehabilitación, con los ejercicios. Hay, por ejemplo, la estimulación magnética transcranial que es una técnica que se utiliza muchísimo en el mundo donde se hace una cosa similar. Se va a estimular nuestro cerebro con estimulaciones magnéticas así que las áreas que están, decíamos, durmiendo se pueden activar. Por esta razón, por ejemplo, que los pacientes con crisis epilépticas en la espalda no pueden hacer este tratamiento. Hay diferentes tratamientos que también se pueden hacer con crisis epilépticas, pero ¿lo ves la diferencia? Hemos creado algo que es similar a lo que la naturaleza nos ayuda para su mismo hacer. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar esta posibilidad de nuestro cerebro de poder ayudarnos a activar todo nuestro cerebro. Y no solo se va a protegernos de estas crisis epilépticas, sino que se van bajando todas las capacidades de nuestras neuronas de conectarse, de crear nuevas sinapsis y de comunicarse entre ellos. Así que, es claro, la crisis epiléptica no es bueno por nuestro organismo. Es una experiencia muy fuerte. Cuéntame, por favor, si alguno de ustedes la ha vivido en primera persona, porque yo lo he visto y he visto a los familiares que se va viendo el paciente con estos movimientos convulsivos y te da miedo ver una cosita de esta manera también. Puede ser peligroso si vamos caiendo, si vamos a chocar la cabeza por el suelo o, claro, más grande si estamos manejando un coche. Así que entiendo la necesidad de una protección sobre esto, pero quería que los científicos sobre este tema serían un poquito más cuidadosos por los beneficios de tener un cerebro limpio que puede retomar su organización a través de la rehabilitación. Claro, no quiero decir que hay muchos intereses en esto, pero, no sé, me gustaría que los científicos sobre este tema se van investigando un poquito más y llegando la atención sobre los beneficios de recuperarse más y haber más posibilidades de recuperarse. Y eso es lo que quería decir sobre los aspectos clínicos y los aspectos del cambio de la personalidad, de algunos aspectos de la personalidad y los aspectos sociales. Aparte de estos aspectos clínicos, hay aspectos psicológicos. Mira, siempre hemos sufrido un accidente cerebrovascular. Por un segundo en nuestra existencia, casi somos muertos. Estaba una tragedia, una catástrofe. Somos supervivientes a una catástrofe. ¿Cómo piensas que está, por ejemplo, una persona que es superviviente de una catástrofe con el avión? Que se vuelva a su vida como si nada ocurrió. Claro, siempre tiene un trauma en su cabeza. Un trauma de haber vivido una catástrofe en vivo, de haber vivido un cambio de su vida sustancial. Antes, un segundo, antes de este accidente, teníamos un trabajo, teníamos una relación social entre nuestra familia, con amigos, con colegas de trabajo. Teníamos un plan de nuestra vida, más o menos estructurada, ¿no? En cinco años debo hacer esto por mi familia, debo llegar a este aspecto de mi carrera. Y el día después, todas las ideas de nuestro proyecto están revolucionadas, porque nuestro proyecto será debo tomar a caminar de nuevo, debo tomar a hablar, debo tomar a mover mi brazo. Así que, como un militar que se va en guerra, se vuelve, tiene una síndrome postraumática, no es la misma persona que antes. También cuando sufrimos de accidentes cerebrovasculares, hemos sufrido una trauma y tenemos una situación post-trauma. Y esto no es solo relacionado al paciente. El trauma es de toda la familia. Te hago un ejemplo. Ayer estaba hablando con una familia, una mujer y el hombre, y es el hombre que fue sujeto de accidente cerebrovascular. Y le estaba diciendo ¿cuándo es la última vez que te has salido de casa y has ido a comer una pizza? Y él me ha dicho, después de dos años del accidente cerebrovascular, que nunca he ido afuera de su casa para tomar una pizza o para acoger a su niño a pescar u otras cosas. Yo lo sé, que para ir a hacer 200 metros con el bastón y con todas las dificultades es muy, muy, muy difícil. Pero, ¿cuál es el valor de la recuperación? ¿Recuperar nuestras habilidades motoras o recuperar nuestra vida? Esto es lo que tenemos que que tener en nuestra cabeza. Porque este paciente, por ejemplo, me dijo, mira, yo me gustaría volver a pescar, pero cuando estoy bien. No podemos esperar de estar bien para hacer cosas como antes. Y también la mujer, pues ella que iba a reducir las posibilidades de ir afuera. ¿Por qué? Porque estaba completamente terrorizada de lo que ocurrió. Estaba terrorizada de no poder ayudar a su marido en una situación similar a aquella que ha vivido hace dos años con la lesión directamente. Así que es un trauma que no se involucra solo el paciente. Claro, directamente es el más afectado. pero también los familiares siempre tengo miedo de lo que puede ocurrir porque han vivido una catástrofe sin sin es un aviso. Así que el cambio es también esto. por ejemplo sufrimos también de un isolamiento ¿qué significa? Significa que muchas veces cuando hablo con pacientes y familiares ellos me dicen siempre sí porque mis queridos esos sonidos nunca me van buscando nunca me va llamando y nunca me llaman para salir fuera a comer o a beber algo y los amigos también se ha se ha ido afuera y claro una lesión y un cambio de nuestra vida como esta se va a elegir las personas que tenemos en cerca porque no todas son personas válidas pero hay muchísimas personas válidas en cerca de nosotros y no siempre son ellos que se van somos nosotros que se van a ponerlo afuera de nuestra vida porque debemos saber que las personas no tienen un conocimiento sobre lo que podemos hacer o sobre lo que no podemos hacer así que debemos ser nosotros a guiarlos y decirle que mira yo tengo el bastón camino un poquito más despacio de antes no hablo perfectamente como antes mi brazo puede ser que me debas ayudar a cortar un poquito la pizza porque no puedo moverlo bien pero puedo ir afuera debemos que instruirlos sobre lo que es nuestro problemas si no ellos tengo miedo de decirles mira estamos irendo afuera al mar hacer una jornada afuera porque puede ser que ellos no saben que ustedes pueden hacerlo y decirles de ir afuera con ustedes que le dicen no, no puedo porque estoy en esta condición eres tonto que me dices que puedo ir afuera no lo ves que tengo problemas ellos tengan en esto este miedo así que vamos a guiarlos en en cómo interactuar con nosotros en nuestra en nuestra nueva nueva situación y cuando tenemos un accidente cerebrovascular que ocurre también ocurre una revolución en nuestro rol en nuestro papel en nuestra familia le hago un ejemplo pensamos a una familia estructurada como muchas generalmente como sucede en muchas partes del mundo hay un hombre mujer y hijos y el hombre que se va a cuidar más el aspecto económico el trabajo afuera y gestión un poquito más técnica sobre no sé cómo pagar la electricidad del gas pagar la 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 del del apartamento de piso y todas estas cosas y la mujer que se va haciendo el grandísimo trabajo de gestión familiar del hogar de los hijos y cuando es el hombre que tiene un accidente cerebrovascular que ocurre ocurre que la mujer se convierte en un en hombre y va a hacer todas las cosas que antes el hombre estaba haciendo así que no sólo se va cogiendo su tareas entre la familia sino que se va cogiendo también su rol su papel y esto cambia también la percepción de nosotros mismos la nuestra autoestima se va cambiando y al contrario también si es la mujer que sufre un accidente cerebrovascular el hombre se debe convertir también en el rol que antes la mujer hacía debo decir que cuando es una mujer que tiene un accidente cerebrovascular esto ocurre menos porque más o menos siempre se vuelva a coger su papel entre la familia pero porque tiene mucha fuerza tiene mucha fuerza las mujeres y cuando es un hombre a tener este accidente cerebrovascular el hombre tiene mucha dificultad de coger de nuevo su rol y su papel esta es una pequeña es una pequeña sugerencia que he vivido en mi primera persona sabes que cada año hago una invitación a cuatro o cinco pacientes que quieren hacer un periodo intensivo de rehabilitación y le invito en mi casa aquí así que podemos vivir juntos en la misma casa sé que es una cosa un poquito rara para un profesional pero para mí es la manera mejor no sólo de ver cuáles son los aspectos técnicos de la recuperación sino de ver también cómo es la vida diaria porque la recuperación no debe ser solo motoras debe ser una recuperación de la vida así que me gusta ver lo que ocurre afuera de las tres horas de rehabilitación que hacemos y muchas veces que veo veo pacientes que han capacidad de hacer cosas han movimientos de brazo donde pueden coger el vaso beber y cortar la carne para su mismo pero la su su partner que hace lo ayuda de la misma manera de como lo ayudaban en las primeras semanas después del accidente cerebrovascular y esto es un problema de de saber reducir en el tiempo nuestra cuidadeza también pacientes que que hay han movimientos que se deja hacer la dusa completamente para su mujer están quedados así abajo del agua y la mujer que lo que lo que lo limpia todo no es así no debe ser así así que muchas veces me voy ayudando a los partners también a reducir esta cuidadeza porque debemos dar la posibilidad a nuestro familiar de retomar su papel y su responsabilidad hago un otro ejemplo puede ser que son pequeños ejemplos pero me gustaría saber también vuestras situaciones y vuestras sugerencias sobre esto porque la han vivido de primera persona por ejemplo una vez que vamos comiendo fuera afuera para comer y tenemos mi el paciente y la mujer y veo que al final la mujer se va a pagar y yo hablo con el paciente y digo mira esto ocurrió también antes de tu accidente cerebrovascular siempre fue tu mujer que pagaba la cuenta él decía no siempre siempre la he pagado yo y por qué ahora está ocurriendo esto es una pequeña cosa pero el paciente por ejemplo que no tiene en su en su jaqueta también el portafolio con algunos dineros no porque todo lo tiene su partner que está gestionando todo completamente esta es una sugerencia para hacer que el partner se va reduciendo un poquito su atención y dar un poquito más de responsabilidad al paciente que no es solo una responsabilidad sino una capacidad de retomar su papel entre su familia ¿por qué le estoy diciendo esto? porque no debemos equivocar cuál es el rol de la rehabilitación la rehabilitación no es solo recuperar nuestras funciones motoras el rol de la rehabilitación es retomar nuestra vida los aspectos de nuestra vida pero cuidados en esto porque no si estamos siempre pensando a retomar la misma vida de antes puede ser que estamos en una situación de estalo una situación donde no vamos adelante porque siempre estamos esperando de retomar nuestras capacidades anteriores para hacer las cosas que hacíamos anteriormente no es esta en mi opinión el significado de esta segunda oportunidad que hemos tenido esta segunda oportunidad significa que sobre cientos personas que sufren un accidente cerebrovascular solo 15 personas tienen esta oportunidad de segunda vida y debemos ir a hacer cosas también si hay una situación diferente de antes los últimos días he visto mi paciente con muchísimos problemas de movimiento del brazo y solo últimamente está haciendo más movimientos y son pasados cinco años he tomado a este paciente después de tres años del accidente cerebrovascular y he postado la foto en nuestro grupo de apoyo técnico donde los pacientes se van subiendo los videos de los ejercicios que ha pescado un pez como se dice un peche en italiano a fish en inglés estaba muy orgulloso de él porque para mí es un héroe ir a pescar con todos sus problemas y gestionar la caña de pesca y gestionar todo he estado muy muy valiente por ello y he estado muy orgulloso él que has hecho has hecho esta conclusión has dicho claro tengo muchas dificultades pero esta es una segunda oportunidad me voy a hacer cosas hacer cosas también con dificultades este es mi anuncio vamos a a tomar nuestra vida de nuevo también si hay si hay dificultades y problemas estoy viendo que que tenemos muchos comentarios espero de poderlo leer todos no siempre soy capaz de leerlos todos sufrir de convulsiones puede incrementar riesgo de un accidente cerebrovascular y orman yo sé que tú has sufrido por un periodo de este trastorno y quiero decirte que claro la convulsión es tú las vividas en tu persona y sabes que tu cuerpo está muy estresado en una situación como esta así que estás estresados todos los órganos de nuestro cuerpo está estresado también el corazón está estresado nuestro aparato cardio circulatorio así que se va a dar cambios de tensión arteriosa en estos momentos no puedo decir que hay una conexión así directa pero podemos decir que no es una situación así saludar por nuestro cuerpo cuando vamos a sufrirla sobre todo cuando hay estas convulsiones no relacionadas a una lesión cerebral como en tu caso así que tú estás siendo bien de seguir tu terapia y tomar el correcto balance sobre la capacidad de estar cuidado durante el día con conciencia y con todos los aspectos cognitivos muy 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 listos y la capacidad de protegerte me parece que el trabajo de tu neuróloga fue buenísimo porque está heriendo muy bien tu situación o quiere decir otras cosas Patricia dice mi accidente cerebrovascular fue hace dos años con mi parecia izquierda y que puedo decirte dos años no son pocos pero no son así muchos así que sigue adelante Patricia y vas trabajando y aprendiendo nuevas cosas para para recuperarte lo más que la natura te pone a disposición Sonia dice que hay sobre las bebidas alcohólicas después de accidente cerebrovascular con una recuperación de 95% debemos decir que las bebidas alcohólicas debemos ser cuidados sin accidente cerebrovascular y con accidente cerebrovascular siempre es un aspecto relacionado a la cantidad de estas bebidas alcohólicas pero yo personalmente no quiero hablar de aspectos clínicos porque siempre y esto lo repito siempre aunque si somos expertos de accidente cerebrovascular y recuperación siempre lo mejor es hablar de aspectos clínicos con médicos que conoce la situación clínica pero si no estamos tomando muchísimos medicamentos que se van a interactuar con nuestro cerebro no creo que un vaso de tinto en algunos días nos da cualquier problema claro Norma dice si yo lo he vivido y estuve consciente entonces sentí y vi toda la convulsión me fue rígida y no podía hablar sí claro no tienes la posibilidad de hacer nada puede escuchar puede estar consciente de lo que está ocurriendo pero por 60 o 120 segundos no puede interactuar porque no puedes hablar puedes solo respirar y mover de manera convulsiva tu cuerpo es una también este es un trauma psicológico porque son aspectos que dan miedo puedo entender no solo aquí lo sufre también aquí lo está viviendo de afuera en nuestra página web hemos hablado de los aspectos de las convulsiones y abajo hay un vídeo donde se explica un poquito cómo interactuar con una persona que está sufriendo de un accidente cerebrovascular y no debemos hacer muchísimas cosas no solo debemos estar cuidados que no se van a chocar la cabeza si están en el en el suelo pero no debemos hacer muchísimas manobras solo ponerlo un poquito de lado así que no tenemos problemas respiratorios pero no vamos a hacer manobras así importantes porque son 120 segundos y la natura hace su curso y solo estamos cuidados de la cabeza Adriana dice hola Adriana Valerio algo se sabe de miedo a las alturas después del accidente cerebrovascular no técnicamente pero sé que muchísimos pacientes me han hablado de de esto primera cosa primera cosa puede ser que hay miedo más de muchísimas otras cosas porque que ocurrió no sé si en español soy capaz de decirlo ocurrió que nosotros tenemos una conocencia de cuáles son nuestros límites antes de un accidente cerebrovascular y después tenemos una conciencia diferente de nuestros límites porque hemos visto que nuestro cuerpo no ha tradido una vez nuestro organismo no no has tradido así que no estamos más confiante con nuestro cuerpo y muchísimas otras cosas esto puede ocurrir así que puede ser la altura puede ser hablar con personas en público puede ser muchísimas otras cosas vamos a ser un poquito más más cuidadosos con muchísimas otras cosas puede ser también otro aspecto técnico tú sabes que cuando caminas en un lugar que está cerrado que tienes los muros muy cerca de ti caminas de una manera y cuando estás en un espacio abierto caminas de otra manera porque ocurre esto porque nuestros ojos nos ayudan a gestionar el movimiento porque cuando tenemos un accidente cerebrovascular también nuestra percepción se baja mucho aunque si sabemos que si tocamos una parte de nuestro cuerpo nos la sentimos pero esto no significa que tenemos toda la completa percepción de nuestro cuerpo como antes o como la parte opuesta de nuestro cuerpo así que los ojos la vista que se queda íntegra después de un accidente cerebrovascular nos ayuda a gestionar el movimiento en lo espacio y es por esta razón que cuando estamos afuera en una plaza por ejemplo donde no hay puntos de referimentos visual gestionar el equilibrio es más difícil esto puede ser que ocurre también cuando estamos en una situación de altura donde la percepción de la profundidad que es un poquito diferente de antes puede ser que nos da este miedo beatriz dice gracias vero por avisarme ah puede ser que vero te ha avisado que tenemos el live no lo he visto jugo buenas tardes doctor valero sarmadi seguimos trabajando con terapia cognitiva primer grado yo hago todo el movimiento y mi esposa atenta percepción y atención para identificar el movimiento espera que debo impulsar aquí pero persiste la inflamación de mano y tobillo será por poco movimiento será mucho movimiento como puedo trabajar inflamación primero quería que tú me digas cómo y por qué está diciendo que tienes una inflamación cuáles son los signos que está viendo está viendo que es un poquito más gordo el tobillo porque tienes más líquido entre esto puede ser normal sobre todo cuando tenemos una situación de temperatura más caliente por ejemplo en el verano hay más dimensiones de nuestras articulaciones porque con menos movimientos que podemos hacer el líquido no puede ir arriba porque el líquido de nuestro cuerpo cómo funciona funciona con una pompa mecánica espero que se diga así lo mismo en español donde cuando los músculos se van contraendo y alargando van ayudando los vasos linfáticos para hacer que los líquidos se van arriba así que puede ser que esto signo sea por un poco movimiento pero puede ser también el contrario puede ser que hemos disfrutado demasiado el movimiento y hemos hecho pequeñas lesiones micro lesiones de tendinos músculos de nuestra cápsula articular así que la reacción de la reacción que es normal de nuestro organismo se va aumentando el líquido para reparar estas pequeñas micro lesiones así que siempre debemos ver para responder que hemos hecho anteriormente estamos moviendo muchísimo así que puede ser que esta inflamación sea por demasiado movimiento no no hay así demasiado movimiento puede ser por poco movimiento los signos del cuerpo deben ser estudiado y relacionado a lo que estamos haciendo siempre dígame algo más así que puedo darte una respuesta más satisfactoria Adriana dice es muy difícil que nuestros cuidadores nos empiecen a soltar ya voy ya yo he viajado sola en avión y ellos siempre se angustian claro ellos que han visto han visto su hija que casi se murió un día y la casi perdida así que toda la situación donde no 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 han un control y la posibilidad de protegerte lo angustian esto puedo entenderlo al 100% pero soy orgulloso también de ti que puedes coger el avión sola y de viaje claro esta segunda oportunidad debemos que brindarla así que has hecho en mi opinión has hecho muy bien y Berbel dice es cierto a pesar que no tengo secuelas mi familia no le gusta que yo salga sola y menos con mi bebé pero yo me siento muy bien esto es lo que estábamos diciendo anteriormente siempre el mismo problema por qué no invitas también tus familiares a seguir este estos aspectos este slide porque hablar y escuchar que las historias de las otras personas pueden poder ser por ejemplo ayudarles a darte más confianza gradualmente poco a poco esto es importante también también para ti Beatriz dice si así debe ser doctor a mí me pasó hasta cuando iba al médico le preguntaban todo a mi esposo a mí me dejaba a un lado esto es muy malo esto es increíble hasta que yo le dije al médico que hablé conmigo que lo que había sufrido el accidente cerebrovascular era yo y desde este momento hablo yo sabes lo que hago durante una visita online esto ocurre voy a hablar me voy a presentar y la primera persona que habla es el familiar y yo me voy viendo el paciente porque entiendo que no es el paciente lo hago hablar un minuto y digo perdona pero tú eres el paciente me dice no no soy familiar ah el paciente y él y él tiene problemas de afasia no puede hablar no no yo puedo hablar así que tú eres que me debe decir lo que está ocurriendo con tu cuerpo puede puede parecer malo siempre el familiar se está así después que hago esto porque puede ser un aspecto de mala educación debemos aprender una manera más delicada para hacer este comienzo de las visitas online pero claro debemos hablar con nuestro paciente también si es afásico empiezo a hablar con él voy hasta un límite donde puedo escogir algunas informaciones y después le digo perdona si ahora necesito que hablar un poquito con tu familiar porque necesito algunos aspectos de tu historia que no eres capaz de decir pero volvemos a hablar luego esto si no me gusta no me gusta cuando ocurre esto sonia dice gracias siempre de responder tengo un gran testimonio de recuperación tú sonia eres un gran testimonio de recuperación que bueno cuéntanos algo más es muy importante saber de personas que ha habido una buenísima recuperación puede dar un poquito de fuerza y esperanza también a las otras personas que nos siguen Hugo dice si como líquido de retención así que puede ser si no hemos hecho muchos movimientos que sea por pocos movimientos mira no es solo por pocos movimientos porque el paciente puede caminar también mucho pero estamos hablando por ejemplo del tobillo el tobillo que movimiento hace hace este movimiento pero si el pie está siempre en una posición y vamos a mover toda la pierna junta el tobillo no se está moviendo aunque si estamos moviendo todo el cuerpo estamos haciendo metros así que debemos romper sobre la calidad del movimiento así que también este tobillo se pueda mover más esta es una de la razón por la cual también no me gusta la férula porque se va bloqueando la articulación y no se puede recuperar la articulación del tobillo si vamos a bloquearla todo el día emma dice como mamma y cuidadora encerré una burbuja en mi pequeña solo casa y terapia la psicología si yo puedo puedo entenderlo emma pero que decirte vamos paso a paso etapa a etapa vamos a recoger un poquito de confianza en la autonomía y en la vida propia de nuestro queridos porque recuerda de la terapia no debe haber esta como solución final la recuperación motoras la terapia es también lo que ocurre en nuestra red social y no red social de web social como facebook o otras redes sociales de hombres mujeres personas físicas así que debemos intentar abrir más nuestra nuestra mente a esta posibilidad hay un paciente que ha habido una buenísima recuperación del brazo y que un día me he contado que estaba fuera y he encontrado una persona un amigo que no 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 ha visto por muchos tiempos no lo ha visto después del accidente cerebrovascular y él me me dije que aunque si él hace una buenísima recuperación con su brazo mientras que hablaba con este amigo el brazo se quedaba muy autónomo no sabía cómo controlarlo estaba muy emocionado esto que significa que nosotros tenemos una visión nuestra esta visión que tenemos nuestra es una visión también relacionada con lo que pensamos de la visión de las otras personas que han en nuestros confrontos no sé si se ha entendido esto pero cuando vamos a hablar con una persona es como si nos miramos a nosotros con los ojos de las otras personas y no gusta lo que vamos a ver porque pensamos que por la persona que habla con nosotros no está gustando lo que está viendo como este hombre antes fue así fuerte así valiente mira ahora que debes caminar con ayuda y con bastón y este es el pensamiento que las personas tengan pero no siempre es así muchas personas por ejemplo yo cuando veo una persona con dificultades motoras que camina con bastón yo siento una una sorta de orgullo porque sé que este no es solo un paciente es un superviviente es una persona que está luchando también para utilizar un simple tenedor para comer algo hace mucho esfuerzo para hacer muchísimas cosas así que es un héroe siempre eso es lo que debemos pensar y siempre cara alta cuando hablamos con las personas porque no estamos faltando nada Hugo dice además el clima está bien calentido así que es esto es esto hace dos años ocho meses me dijo me dio un accidente cerebrovascular pregunto qué ejercicios se debe hacer para fortalecer el tobillo saludos desde Chihuahua México Rafael eres seguro que tu tobillo necesita ser fortalecido porque sabes que cuando hay un accidente cerebrovascular uno de los problemas es la espasticidad así que puede ser que el tobillo que muchas veces está involucrado en este aumento de tono de los músculos de la pantorrilla se están involucrados en una situación donde si tú sientes que no tienes la fuerza de ir arriba con tus dedos pero también hay una resistencia de subir los dedos arriba así que antes de pensar a fortalecer tu tobillo debemos pensar de reducir esta espasticidad y y muy rápidamente porque muchas veces hablamos de espasticidad si quieres puedes ver el webinar donde tenemos hay una explicación más larga de este fenómeno como ocurre la espasticidad es un fenómeno que está en el músculo aquí es un fenómeno donde nuestro cerebro que no se encuentra más en la oportunidad de participar al movimiento deja la gestión del movimiento a nuestros reflejos a nuestra medula y como gestiona el movimiento nuestros reflejos solo contraendo los músculos cuando siente que estos se van alargando y cuando está pasando tiempo después del accidente cerebrovascular esta gestión es más fuerte así que no está necesario estirar los músculos para haber una reacción de estiramiento está normal el músculo y ya está contraído pero recuerda que no solo hay siempre un reflejo constante de contracción hecho por los reflejos en los músculos también en los antagonistas en los músculos opuestos siempre hay un un signal de inhibición de parálisis porque es claro la naturaleza hace las cosas de manera muy muy efectiva y siempre si la naturaleza decidió que estos músculos está haciendo esto pero puede ser el tobillo debe ser contraído significa que no quiere saber ninguna resistencia por los otros músculos así que se lo va paralizando no podemos pensar de fortalecer este movimiento si hay una situación de aumento del tono y volviendo a la pregunta originaria cuáles son los ejercicios los ejercicios claramente debe ser ejercicios donde nos ayuda al cerebro a retomar su papel en el control del movimiento y cuál es el papel del cerebro para hacer un movimiento el cerebro necesita informaciones para construir el movimiento así que los ejercicios deben incluir también la resolución de un problema perceptivo sensorial debe ser involucrada la percepción siempre debe ser involucrada todas las otras funciones cerebrales que es necesaria para construir el movimiento el movimiento no se construye solo con la contracción muscular o con la fuerza muscular el movimiento se construye a través de nuestra atención a través la memoria de los movimientos anteriores a través del aprendizaje para brindar a movimientos siempre más refinados si la calidad del movimiento está buena la fuerza no es un problema porque caminando mejormente significa que también nuestros músculos se van aumentando nuestra fuerza así que te digo la fuerza es la última es el último problema que debemos afrontar con la rehabilitación y te digo que la rehabilitación espero que involucra un poquito el cerebro esto lo digo siempre maría del pilar nos está viendo este live lo agradezco Hugo dice doctor gracias y cuando colocaba la férula en la mano y pie siempre se inflaman desde que consulte ya no uso férulas bien solo ejercicios cognitivos lo que usted amablemente me envió soy muy contento de esto muchas veces ocurre que sabes que nosotros vamos a poner en línea muchas informaciones ejemplos de ejercicios informaciones como gestionar algunas cosas y hay hay personas que me escriben después de meses o años que nunca he conocido que me dices gracias por tus sugerencias porque mi querido está es mejorado o he evitado de hacer este error y muchas gracias esto para nosotros es un orgullo porque aunque si no estamos trabajando directamente con todos ustedes sabemos que algunas de las informaciones que vamos a compartir pueden ser útiles claro si vamos a trabajar juntos podemos brindar una asistencia más eficaz más efectiva pero soy contento también de esto delia dice hola doctor un gran tema el de hoy una frase que paraliza miedo exacto esto fue lo que me dijo mi hermana hace unas horas luego de hacerse consciente tras su convulsión lo que no ocurría desde hace siete años perdona desde hace siete años cuando sufrió un accidente cerebrovascular por un subida de tensión durante el embarazo escucharla y oler su miedo como familiar es otra experiencia si exacto exacto no sabía de esta situación gracias para compartirla con nosotros pero claro miedo miedo es una de las palabras clave que hay después de un accidente cerebrovascular y soy muy contento de poder hablar con ustedes de este aspecto porque yo digo que técnicamente técnicamente yo no tengo miedo de afrontar los aspectos técnicos de la rehabilitación porque hemos habido muy experiencia muchísima experiencia podemos trabajar muy bien así que el aspecto de la recuperación motoras y cognitivas no me da miedo lo que me da miedo es todos estos aspectos psicológicos y sociales en cerca de nuestros pacientes de las personas que sufren un accidente cerebrovascular porque claramente mi competencia es una competencia técnica no creo que debería saber estas cosas psicológicas o sociales pero me doy cuenta que para brindar una recuperación más efectiva y una compartición de resultados efectiva con los pacientes debemos afrentar también estos otros aspectos y creo que es muy importante hablar dentro la familia de estos aspectos me gustaría que después de este live cada uno de ustedes que la ha seguido se va hablando con su querido y diciendo mira sé que no tengo la misma capacidad de antes anteriormente pero me gustaría retomar un poquito las cosas que hacía anteriormente por ejemplo quería coger más responsabilidad si está hablando el paciente si está hablando el familiar decirle mira he escuchado esta charla de esta persona me doy cuenta que soy demasiado cuidadosa en tu en tu persona hasta el día de hoy voy a darte menor ayuda tú no debes sofrir de esto si me voy dándote menor ayuda es porque te quiero porque te quiero quiero darte la posibilidad de retomar tus capacidades y tu papel en esta querida familia María dice el miedo que gran enemigo a vencer mi hermana no logra vencer cuando sale a la calle y eso la frena en su recuperación e independencia este será el último creo aspecto que vamos a tocar esta noche estamos hablando de dos miedos diferentes este miedo es un miedo que yo entiendo muy bien es el miedo del paciente de de hacer cosas como caminar más o hacer escaleras o hacer otras cosas mira no es un miedo que se puede superar psicológicamente no debemos decir al paciente mira es un piso una superficie plana porque debes haber miedo va adelante no es así esto no debes hacer así porque cuando es que tenemos miedo el miedo es una respuesta comportamental de nuestro organismo lo mismo como la rabia lo mismo como el dolor son respuestas automáticas a algo que no está funcionando y que que no está funcionando en el aspecto del camino no está funcionando nuestra capacidad de recibir y construir y dar significado a las informaciones que estamos percibiendo con nuestro cuerpo mira tú piensas de caminar con mirar parte del cuerpo que no la está sintiendo bien que no sabes exactamente en cada momento los pies como están relacionados entre ellos nosotros cuando estamos en salud sabemos exactamente nuestro cuerpo cómo se queda en el espacio pero el paciente no siempre es por esto que cuando camina siempre hay los ojos abajo para ver qué están haciendo los pies porque no siempre tienen la 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 justa atención y percepción es por esto que se habla de rehabilitación neurocognitiva no porque las personas las personas tienen problemas de inteligencia o razonamiento no es esta atención sobre el cuerpo que vas mejorada así que para bajar el miedo de caminar o hacer cosas con nuestro cuerpo debemos aumentar nuestra capacidad de construir informaciones con nuestro cuerpo así que la palabra clave de hoy es miedo pero también es información no puedo no puedo cerrar este live sin que tenemos comentarios voy adelante no termine el comentario le decía que la psicología nos ayudó mucho a mejorar la situación lo que ahora mi hija es activa en lo que ella le apasiona creando su propio negocio y así es atención para con ella porque es molesto que no los tomen en cuenta bien una ayuda psicológica es recomendable es recomendable personalmente no sé cómo ocurre en los otros países pero personalmente hay también una otra figura profesional que se llama Consular que no está trabajando sobre los aspectos clínicos de la mente del paciente sino que es un facilitador para aprender cómo gestionar los aspectos de la vida y esto me gusta más porque no siempre el psicólogo que va trabajando con pacientes que han como he dicho lesiones en el hemisferio derecho o pacientes que han sufrido una lesión del lobo frontal y que han trastornos de atención pueden escogir bien la situación pero un Consular no se va tocando estos aspectos clínicos y solo se va enfocando en el aspecto de la vida y sería muy bueno que vamos a buscar un profesional para darnos una ayuda no solo por el paciente también por los familiares como hemos dicho anteriormente y Leda a mi esposo en marzo va a cumplir un año de accidente le quitaron una parte del cráneo y no sabemos cuando le ponen la prótesis lo cuido día y noche será que se puede repetir gracias de benediciones perdono mira el aspecto de la de la pieza de cabeza de cráneo que hemos quitado en el momento del accidente cerebrovascular no es un gran problema esto es una intervención muy muy simple así que no debe ser este miedo de esta intervención porque es una intervención de rutina como se dice no tener miedo de esto que se puede repetir hay estatísticas donde se dice se dice esto pero sabes que con al día de hoy como somos cuidados cuidados que vamos al médico que nos ayuda a gestionar el el grado de coagulación de nuestra sangre a gestionar nuestra dieta estamos muy controlados así que puede ocurrir si no estamos siguiendo una buena línea de prevención Norma dice excelente charla doctor Dios los bendiga gracias a ti Norma para seguirnos siempre Hugo correcto mi esposa le daba miedo solo a solo salir a la puerta de la casa le dije que leyera un artículo suyo donde nos motiva vivir salir a calle al parque y en especial que viva esta segunda oportunidad que nos da la vida nos ayudó mucho esto lo agradezco muchísimo estoy contento aunque solo un artículo puede dar una pequeña ayuda a vuestra a vuestra situación bien creo que esta palabra final de Hugo puede puede dar la conclusión a nuestro live que ha estado un poquito largo espero que lo has agradecido si piensas que es un live que otras personas quieren deben ver vas a compartirlo o nos das también un feedback para ver si le ha gustado un like o también una cara enfadada para decirnos que no estamos trabajando bien nos da por favor la vuestra vuestro feedback sobre esto este live muchas gracias muchas gracias a todos y nos vemos nos vemos en dos semanas porque estaré fuera para un curso y nos vemos Gracias por ver el video